cómo tomar la moringa para adelgazar hola por aquí te saluda dianas y fuentes y te doy la bienvenida a mi canal el tema del que hablaremos hoy tiene que ver con una planta muy conocida por los grandes beneficios que le aporta a nuestra salud así que te invito a quedarte para saber cómo consumirla correctamente comencemos hablando sobre las propiedades de la moringa contiene minerales esenciales como es el calcio hierro potasio además de muchísima fibra vitaminas a b y c carbohidratos complejos y grandes cantidades de agua como también posee bajos niveles de grasas moringa para adelgazar gracias a sus nutrientes es capaz de mejorar tu digestión y aumentar tu metabolismo ya que comienza a deshacerse de la grasa y las sustancias dañinas que viajan por tu organismo aumenta el proceso de conversión de grasa a energía y también no te aporta calorías maneras de tomar la moringa va desde la preparación de infusiones con el uso de sus hojas o la preparación de su té con sus semillas hasta su consumo en polvo para algunos platillos a través de cápsulas extractos o tabletas y que podrás conseguir fácilmente en tiendas naturistas supermercados o herbolarios té de moringa para adelgazar primero deberás colocar un recipiente con una taza de agua a fuego lento hasta que comience a hervir luego añades un puñado de hojas de moringa y dejas reposar durante 20 minutos por último esperas a que enfríe para poder colar el líquido en una taza cómo tomar el té de moringa te aconsejo tomar una taza del té acompañado de una cucharada de miel o stevia para disminuir su sabor fuerte en horas de la mañana siendo mucho mejor que lo hagas al estar caliente aunque también puedes tomarlo frío sin ningún problema semillas de moringa para adelgazar puedes preparar una infusión con sólo añadir dos cucharadas de sus semillas a un recipiente con agua caliente dejándolo reposar durante 10 minutos y tomarlo dos veces al día si sientes algún malestar como mareos o ganas constantes de ir al baño sólo debes reducir su consumo a una taza al día e inmediatamente se irán esos efectos la moringa para bajar de peso debes saber que el consumo de la moringa debe ser acompañado con ejercicio constante durante 30 minutos diarios y sobre todo una alimentación equilibrada y saludable para que obtengas resultados más rápido así que anímate a probar de esta maravillosa planta y a disfrutar de sus bondades el día de hoy voy a saludar a brendy contreras wilman garces diego javier quiero decirles que en nombre del equipo de dianas y fuentes les damos las gracias por ver nuestros vídeos tú que me escuchas si aún no estás suscrito en el canal lo aún no has dejado tu comentario te invitamos a hacerlo porque en el siguiente vídeo te estaremos saludando la vida no te quita cosas te da la oportunidad de ir siendo mejor persona día con día hasta luego